Comisiones Obreras no apoyará al Gobierno en las reformas sobre el acceso de los opositores a la enseñanza pública. El Sindicato de Trabajadores ha rechazado a través de su Federación de Enseñanza a aceptar los plazos que ha propuesto el Gobierno y que se extenderían a 2012, justo cuando las reformas presentadas podrían ser interrumpidas por un corte en la legislatura. Comisiones Obreras exigen que se negocie el documento con todos los implicados, ya sean opositores actuales o potenciales, y piden un calendario de reformas concreto. Por otro lado, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras manifiesta su rechazo y desacuerdo con las bases del documento en sí, alegando que no responde para nada a los principios de acceso meritorio a cualquier profesión e insisten en que una negociación tan importante no puede cerrarse en el mes de julio. La propuesta del Ministerio salió a la luz el pasado 21 de junio en la Mesa de Negociación, donde se airearon algunas propuestas como cambiar el sistema de exámenes para dividir la prueba en dos fases, una teórica que conste de dos partes y una práctica. Otro de los cambios es que las prácticas en centros se incluyan como una prueba más en la misma oposición, algo que, según Comisiones Obreras, no garantiza en absoluto la adecuada valoración de méritos. Comisiones Obreras